Doña Javiera Carrera Gritaba José Miguel A la resfalosa niña Gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Doña Javiera Carrera Su patria libre quería Doña Javiera Carrera Su patria libre quería La independencia de Chile La soñaba noche y día La independencia de Chile La soñaba noche y día A la resfalosa niña Gritaba José Miguel A la resfalosa niña Gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Cuando flamen el viento Orgullosa la bandera Cuando flamen el viento Orgullosa la bandera En su pliegue se refleja Su rostro Doña Javiera En su pliegue se refleja Su rostro Doña Javiera A la resfalosa niña Gritaba José Miguel A la resfalosa niña Gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Viva la patria que nace